Mike Guerrero, el dirigente de los Tigres del Licey, vamos a seguir pasando balance porque ya los Tigres tienen 15 y 5 y las cosas siguen mejorando. También nos acompañan los chicos en la labor de relevo de los Tigres del Licey que ha sido muy importante. Está Juan Cedeño, está Máximo Nelson y está Jesús Colomé también con nosotros. Mike, mucha gente se preocupa por los jugadores que ya se marcharon y que en las próximas fechas también se van. ¿Hay alguna preocupación? O sea, ¿ustedes directamente tienen alguna preocupación con eso? ¿Ya tienen a los sustitutos claramente? Bueno, nosotros no estamos preocupados. Nosotros lo que tenemos es salir al terreno de juego y seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Ya nosotros tenemos a todos los que van a ser sustituidos y por quién va a ser sustituidos. En un futuro se dará a conocer quiénes son los que se van y cuando suceda cruzaremos el puente cuando llegue el momento. Yo no creo que uno debe morirse antes de morirse o cogerle el camino sin haber llegado. Nosotros lo que nos enfocamos en el día a día. Lo importante es el juego de hoy. Mañana puede llover. Nadie sabe. ¿Hay algunas posiciones que sí por los jugadores que pueden jugar? ¿Se van a alternar? Como el caso del shortstop cuando Profar se vaya. ¿Podemos tener a Triunfel, Valdés, Jamaica? Claro. Lo bueno que tiene el equipo es que hay varios jugadores que pueden jugar diferentes posiciones. El que mejor lo haga, el que más produzca, el que haga lo hago a la hora correcta. Entonces es el que se va a tomar la posición. Sin descontar que los otros pueden jugar en cualquier momento también. En el caso de Chris Narvison, que se anunció en un principio que estaría hasta el Día de Acción de Gracias, pero ya él mismo dijo que prefería quedarse un tiempito más para mejorar algunas cosas. ¿Esta decisión fue motivada por ustedes? ¿Él la tomó? ¿Entendía que le convenía jugar invierno? Yo creo que Narvison no tiene necesidad de jugar invierno. Una persona que tenga tres o cuatro años corrida en grandes ligas y haya ganado la cantidad de dinero que él ganó, él no tiene necesidad. A él le gusta la competencia, le gusta de la manera que jugamos en equipo, le gusta absolutamente toda la competencia de la Liga y él cree y él recibe que es bueno para él. ¿Y el asunto de Chris Bolstad con el contrato de Liga Menor que recibió por el conjunto de Los Angelinos, ¿en qué sufrirá el ISECO relación a eso? Nosotros no sufriremos nada. El que se va no hace falta, el que hace falta es el que viene. ¿Usted se ha actualizado, Mike, con el asunto de la seña que tienen los muchachos aquí? ¿Usted sabe qué significa? No, Mike, pero actualicen a Mike. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se lo hacía, entonces, con esta seña que identifica por lo menos esta temporada a los tigres y este excelente récord. Nos despedimos y sigan con más del ICI TV. Dios de número uno. El Poloche viene por ahí. Sí.